Tomando una respiración profunda, suavemente cierra tus ojos. Respira suave y rítmicamente, permitiendo que tu cuerpo se relaje y tu mente se aquiete. Respira suave y rítmicamente. Siente luz blanca y cristalina. Yo soy el espíritu cósmico de la resurrección, sirviente del más alto Dios viviente, y vengo esta noche desde el corazón del universo. Llenos de gozo y con profundo amor le decimos. Amado espíritu cósmico de la resurrección, te damos la bienvenida. Abrimos ahora nuestros corazones a la llama de tu ser y recibimos tu poderosa esencia resucitadora dentro del seno de la raza humana. Amado espíritu cósmico de la resurrección, te invocamos. Y tal como las más pequeñas flores, la más diminuta semilla y el más pequeño bulbo, te atraemos a nuestro seno para que liberes nuestras ataduras y podamos convertirnos ahora en una magnificente, fragante y floreciente manifestación de la gloria de Dios. Amado espíritu cósmico de la resurrección, tú que has sido enviado desde la casa del Señor a una raza recalcitrante, en la que la muerte, la desintegración, la enfermedad y la descomposición están escritas a lo alto y ancho de cuerpos que deberían ser inmortales, brillantes y flameantes como el sol. Te damos la bienvenida. Acepta nuestra humilde hospitalidad. Amado espíritu cósmico de la resurrección, esperanza de la vida eterna y luz, invocada en la tumba de Jesús, tú que flameaste a través de su carne transfigurada y lo trajiste a la inmortalidad, flamea la llama de la resurrección a través del reino de la naturaleza. Amado espíritu cósmico de la resurrección, ven, ven, ven. Te llamamos en nombre de la humanidad de esta tierra que ya no quiere quedarse más en la descomposición ni permanecer siquiera un segundo más en ataduras de limitación. Desde lo más profundo de nuestros corazones decretamos Yo soy la resurrección y la vida de la esperanza, la riqueza, la iluminación, la paz, la pureza, la belleza y el suministro divino, tal como lo tuvimos todo una vez. Todo esto habita dentro de nuestra vida y ahora te llamamos a ti, amado espíritu cósmico de la resurrección, para que hagas resplandecer la chispa de tu ser, encendida con nuestra esencia de vida, para resucitar en nosotros la inmortalidad que una vez conocimos. Resucitamos ahora de la muerte junto a toda la humanidad y nos aferramos a tu mano en amor y luz. Amado espíritu cósmico de la resurrección, entra a nuestra conciencia aprisionada, la cual hemos abrazado tan fuertemente que se ha convertido en una fuerza repelente a todo lo que podría ponernos en libertad. En nombre de toda la humanidad hacemos estallar la separatividad y permitimos que las llamas que ustedes representan y que son vida inteligente y consciente entren, se junten con nuestra esencia de vida y nos hagan libres. Sabemos que la llama no es un sueño efímero intangible y sin sentido. Sabemos que toda llama es una conciencia encarnada de luz y vida, abalanzándose a servir. Yo soy la llama cósmica, el espíritu de la resurrección, cuidando, cargando, cargando a través del caparazón de la incredulidad, de la no aceptación y del letargo. Amado espíritu cósmico de la resurrección, entra a nuestros corazones para que tu llama encuentre la nuestra y la resurrección de la divinidad tenga lugar. Nosotros ya hemos tenido en otro tiempo la visión, la audición, inteligencia y juventud. Yo soy el poder resucitador, trayendo de vuelta eso que Dios nos dio, ya que aquello que Dios da una vez nunca lo quita. Y la humanidad ya no apartará más este regalo divino. Amado espíritu cósmico de la resurrección, te honramos durante esta santa estación en que está activo el templo de la resurrección, en el cual tu llama se yergue visible. Abrimos la puerta de nuestra conciencia para que entres en ella ahora. Ven, ven, ven. En la oscuridad de la noche escuchamos tu voz llamando. Yo soy el espíritu de la resurrección, llamándote de la muerte a la vida. Amado espíritu cósmico de la resurrección, ven, ven, ven. Así es. Amado yo soy. Toma una nueva y profunda respiración y cuando estés preparado, vuelve a abrir tus ojos. Estás en perfecta paz. Amado.